Ojalá Catherine pudiera comprenderme, pero cada vez que lo intento solo consigo menorzarla a ella o a mí mismo. Siempre hay un coste. Ahí está la dueña del pub, la última que nos queda por espiar y por revolver en su casa. Anoche mis vecinos disfrutaron viendo cómo Catherine tuvo que rescatarme del sótano de Lady Doerr. Si estos moratones se me curan pronto, seguro que causo una buena impresión a mis vecinos en Dahlia View. Ya he perdido mucho tiempo como para detenerme ahora. ¿Me perdonará alguna vez Catherine? Bueno, ahora visitar a espiar a esta mujer. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es? Una caja fuerte. Shirley está... haciendo algo con una caja fuerte. Pero no sé qué. ¿Qué está mirando? Ha habido un ruido por aquí. No sé ni dónde mirar. Mira, ahí está Charlotte vigilando a Tony. Mi atacante escapó por aquí anoche. Me pregunto si la policía ha buscado siquiera. Dudo que me creyeran. Me trataron como si fuera sospechoso. Solo está... sentada y fumando. No está haciendo... un momento. Ha visto o oído... algo. Vale, el secuestrador. Ha cogido algo para... defenderse. Pero, ¿qué demonios? ¿Hay alguien más con ella? No, nosotros no vemos nada. Mi atacante, ¿dónde está? Algo se ha roto. Mi atacante está ahí dentro mientras hablamos. O quizá no. No hagas esto sola, confía en mí. Sí, sé cómo termina esto. Dese la vuelta y márchese. Ten cuidado. Aunque salga ahora, no le alcanzaré a tiempo. Bueno, a lo mejor no es nada. Se ha colado un gato o algo así. Bien. No. ¿Estoy escuchando? Pasos. No sé de dónde. Arriba no se ve nada. Ha buscado por todas partes. Ah, mira, ahí vuelve. Parece que no ha visto a nadie. Sí, pero sigue con la mosca de atrás de la oreja, eh. Mírala. No, no se fía. Se va. Bien. Está a salvo por ahora. ¿Y ahora qué? Nos vamos a colar en su casa. A ver, ¿por dónde sale? ¿Por aquí? ¿Qué es ese ruido? Estoy escuchando ruido y no sé de dónde viene. Ah, es el... No estoy suficientemente cerca, vale. Nadie tiene ni idea de lo que está pasando. Ni siquiera Toni Morgan. Ha visto algo. Algo en el pasillo. Dios mío, la han atacado. Tenga cuidado, señor Morgan. No es seguro. Que alguien llame a la policía. Que alguien me ayude. Ha habido otro ataque. ¿Por qué? Señor Morgan. Llévela al hospital. Llamaré a la policía. Vale, y vamos a aprovechar... No sé si llamar o no llamar. Ya debería haber pasado suficiente tiempo. Quizá pueda entrar en el Crohnest. Vale. No voy a llamar a la policía. Llamaré a la policía cuando esté listo. Me lo imaginaba. Este va a aprovechar que la otra está en el hospital. Para ir a su casa. Y revolverlo todo. Venga. ¿Quién nos atacó? ¿Qué se dejaron? Está suponiendo que las dos personas... Los dos atacantes son la misma persona. Pero bueno. No tendría por qué suponer eso. Esto es de Shirley. Debe haberse caído durante el ataque. ¿Pero me lo puedo llevar? Una cinta del pelo. No. Pues ahí se queda. Vale, aquí nada. Esta Shirley está todo el día fumando, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos por aquí? No puedo hacer nada. Algo me dice que tendré que llegar... ...hasta el contador que veo allí. Pero antes hay que quitar de en medio el carrito ese. No, no me puedo chocar contra los barriles. Supongo que lo siguiente será entrar. Está abierta. ¿Sigues ahí? Se supone que está en el hospital. O le está hablando al... 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 Al que le atacó. Betado significa vetado. Menos mal que no la tengo en contra. La hora límite para pedir son las 10 de la noche. Si rompe un dardo o pierde una bola de billar, se le cobrará por el reemplazo o se le vetará del local. Mi personal no tiene por qué pedirle un taxi a casa porque vaya borracho. Piénsaselo dos veces antes de beber. Los vasos apoyados en la campana del último pedido se caerán cuando suene. Si se rompe un vaso de cerveza, tendrán que pagarlo. Ese aseo es para hombres y mujeres. Por favor, trátelo con respeto y déjelo como le gustaría encontrarlo. Vale, al menos no han vetado a nadie exactamente. ¿Por qué hay gorros de policía aquí? ¿Que se los dejan aquí cuando se van a casa o qué? Sí, está hablando con... Con el secuestrador. Vale, la cocina. ¿Está encendido? Sí. Vamos a apagarlo porque... No quiero que el lugar se acerque mientras estoy en el. Parece que estaba cocinando esto antes de que el atacante llegara. Bueno, ya tenemos una excusa para poder entrar en el pub. Tenía que apagar el fuego porque si no se hubiera quemado todo. El libro de recetas de la familia. ¿Se puede abrir? No. A ver, ¿por qué puerta he entrado yo? Por esta, ¿no? Sí. No puedes esconderte más. Sigue todavía avisando al... Al secuestrador. Vale, no se puede abrir esta puerta. ¿Hay alguien ahí? No. No. A ver, dice que no. Al menos puedo echar un vistazo sin que me observe nadie. A ver, ¿lo de ahí alguien ahí? Y que te responda el secuestrador. No dudo. Están pasando muchas cosas en Riverport. La ciudad está pasando página. ¿Otro sello? No, una ficha. Me la llevo. Y esta es la entrada al pub, supongo. Que no se puede salir por aquí. El baño. Oh, hay alguien ahí. Esta vez no hay donde esconderse. Una paloma. Tenía que ser algo así. Una paloma, un gato, cualquier cosa. Se pensará que es divertido. Saltándome encima así. No sabes lo cerca que he estado de... Estoy hablando con una maldita paloma. A la paloma no se le puede hacer nada, ¿no? ¿Y ahora cómo debería llamarte? Encima se la va a quedar. Fluffy, Malcom o Useless. Fluffy está bien. No hablas mucho, ¿no? Bueno. Fluffy. ¿Quién cree que nos atacó a Shirley? A mí está hablando con una paloma. ¿En serio que estás hablando con una paloma? Déjalo ya. Y encima le ha puesto nombre. Cada vez está peor este. Vale, supongo que voy a necesitar o la llave o lo de siempre. Otro... Otro... Ahí, ¿cómo se llama? Una ganzúa. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Charlotte May? No con toda esta presencia policial, sí. Vale, tenemos aquí un trapo. Un vaso de cerveza tirado por aquí. Vale, lo importante del baño es abrir ese armario cuando tengamos lo que sea. La llave o la ganzúa o lo que haga falta. Uy, ahí ha habido... Ah, no. Mira, cuando pasas por delante parece que hay alguien delante de la puerta. Vale, eso ya lo he visto. Más ganzúa. Y una ganzúa o la llave. Otro sello. Vale. Por eso no juego. ¿Por qué? Así que esto es lo que la policía llama buscar a Charlotte May. Sí, quedarse del pazo ahí a beber. Pues nada. Creo que aquí no hay nada. es lo mismo que hemos visto antes. Esto ya lo habíamos visto. Bueno, no sé si cambia algo. Sí, es igual, ¿no? Igual. Otra cerradura cerrada. No creo que pueda forzar esta cerradura. Bien, pues, tengo que encontrar la llave. ¿Una jukebox? ¿Suena? Sí, suena. Entradas del cuerno sin leer. Ahora que estoy en el pub, debería aprovechar para buscar pruebas para mi tablero. La policía ha montado dos puestos de investigación. Necesito averiguar lo que saben. Sí. Así que la puerta magnética se puede desactivar con el disyuntor de la sala de envíos. Vale. Hola, Shirley. Te he montado una cerradura magnética en el despacho. Si alguna vez quieres reiniciarla, la tienes en la caja de los fusibles en la sala de envíos. Me he tenido que ir, pero volveré más tarde para terminar el trabajo. Ay, se ha atascado la jukebox. ¿Hay algo ahí en el suelo? ¿O soy yo que veo cosas raras? No. Pero parece que hay en esa puerta. No, ya no. Antes había algo. Vale, sigamos. Todo está carísimo. Es un misterio que tenga clientes. No parece que haya nada aquí. No parece que haya nada aquí. habrá que accionar las palancas en un orden correcto para abrir algo. Ah, y aquí hay otras palancas también. Parece una nota del personal. Shirley, me he tenido que ir con prisas y no recuerdo dónde dejé las llaves del personal. Lo siento. Lo último que hice fue limpiar la gramola y volver a poner todas las sillas alrededor de la mesa del billar. Luego barrí todo. Perdona por dejarte el marrón. Más tarde voy a tener que ir a por ese barril de Brainstorm Bitter antes de que se presenten los clientes. Pues sí. Probablemente no haya nada dentro. Pero parece la pena mirar. cerradura. Hay un montón de cerradura. 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 Vale, ahí. No sé si acabo de ver algo. No. A ver, decía que limpió la gramola y recogió todas las sillas. Ah, aquí hay otra ficha. Parece que es para la gramola. Sí, ya lo sé. no sé. No sé. A ver, las sillas. Vale, ¿y qué hay que hacer con esto? No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Mira, ya aparece algo. En la puerta hay algo que brilla. Y tiene que ser un error del juego. Ahora desaparece. Y ahora vuelve a aparecer. Y esta es la salida a la calle. La salida a la calle. Pues no sé dónde buscar la llave. La llave del personal se perdieron donde el señor Crow estuvo limpiando. A ver, vamos a leer otra vez. Creo que era esta la carta, ¿no? Limpió la gramola y volvió a poner todas las sillas alrededor de la mesa del billar, pero... No veo ninguna silla alrededor de la mesa del billar. Y luego lo barrí todo. Veamos. Otra cosa que está en inglés. Vale, Larry vino a casa la última vez borracho, la última noche, y llegó sin un zapato. Sé que no es tu responsabilidad, pero deberías haber llamado a un taxi. ¿Sabes que es un idiota? ¿Sabes que es un idiota? Ya, vale. Nada. Nada. Un marido borracho que llegó a casa. Larry parece un tipo encantador. Vale, una caja... Que tiene dentro... Una manivela del acoplador. Una especie de manivela. Debe tener algo que ver con el pub, sí, supongo. Pero no hemos encontrado nada... Que requiera una manivela. Creo que... Lo siguiente será encontrar la llave. Es lo importante ahora. Un momento, ahí no había una puerta. Aquí. Ah. Está un poco escondida esta puerta, ¿no? Vale, esta puerta está en la entrada. La cocina otra vez. No sé si me habré dejado algo sin mirar. No sé si me perdura. ¿Cs me perro apañándonos? No sé si meieras. No sé si me perro. Salte shelter a tapas. ¿Aquí? ¡Aquí está! Crescer. ¡Vamos! Voy a hacerlo. Aquí es donde el señor Morgan y Theo se reunieron para la búsqueda. Ha secuestrado a la joven Charlotte May Morgan de su hogar en Dahlia View. Regístrese aquí para participar en su búsqueda. Coja un montón de carteles y repártalos de camino al punto donde comenzará la búsqueda. Se dará instrucciones a todos los equipos de búsqueda en la zona del bar. Han pasado días. No parece probable. Sí, sí. Seguro que está viva. No puedo salir. Pues la salida entonces tiene que ser... Pero yo entré por aquí. Yo entré por aquí, entonces ya no puedo salir. Vamos a ver. Uy, ¿y esto? Ese fue el golpe que escuchamos Shirley y yo Puedo rodearlo Eso era lo que estaba brillando antes, a lo mejor Y yo creía que no era nada Puedo rodearlo La llave tiene que estar por aquí ¿Se puede ver algo? A ver, aquí Shirley llevaba esto cuando el atacante estuvo aquí Es de la casa de Lady Duer, ¿sí? Me sonaba a uno de los candelabros de la vieja Tampoco Y esto no parece que sirva para nada Puedo coger el taco Y ya está Ah, ni idea de dónde pueden estar las llaves Así sabe, a ver Caralho Ah, te vues Ya sabes, como podes Es de la zona Simple, ¿verdad? Bueno, voy a pasar Ah, no sirve de nada. Nada por aquí. Es lo que esperaba. La paloma al final va a servir para algo. Ahí hay unas llaves. Creo que son llaves, ¿no? En la cerradura. ¿Pero qué hace falta? ¿Luz? ¿Son llaves? ¿O es el mango de la puerta? Ah, no, es el mango de la puerta. Nada, no son llaves. Que son llaves. ¿Istias? No se ve. ¿Istias? ¡No, no! Pa, combinación. Nada, las monedas no sirven. Nada, las monedas no sirven. No encuentro lo que me falta. Me falta algo. Supongo que la llave será lo siguiente, pero... Nada, no se me ocurre qué hacer. No sé si me ha faltado por ver algo, examinar algo... Creo que ya he estado en todas las habitaciones que podía entrar. No sé si me ha faltado. No sé si me ha faltado. Ah, espera, espera. Ah, ahí están las llaves. No puede ser. No puede ser que las llaves estén ahí. Tengo que mantenerlo dentro del círculo todo el tiempo que pueda. Uf, lo que me ha costado. Vale, esto es la llave del personal que abre... Pues no sé qué puerta abrirá. No sé si las abre todas, a lo mejor. Tiene varias llaves. Tiene varias llaves. Un dardo roto. Mira, esto me puede servir de ganzúa. Esto me servirá. Podemos intentar abrir todas las puertas que pueda. No, esto no. Muy interesante. Tiene una pequeña puesta. En estos puestos se está llevando a cabo una investigación policial. Prohibido el paso. Se detendrá cualquiera que intente acceder sin permiso. Bueno. Lo que no he probado aquí... ...es usar esto. Vale, pues sí. Va a ser esto. Lo que no he probado aquí. Y ya está. Y ya está. Ah, se me fue. Bien, una puerta menos. Venga. ¿Y la otra también se podrá abrir igual? Está más ocupado de lo que pensaba. Catherine ha estado trabajando mucho. Vale, tenemos el informe de la policía. Al menos sabemos lo que saben ellos. Al llegar a la escena observé que la puerta del patio estaba cerrada, lo que indicaba que habían cerrado otra vez o que se usó en el ataque secuestro, o que no se usó en el ataque secuestro. Vi al señor Tony Morgan, residente de Dahlia View, sentado en el patio mientras el servicio de emergencia del Hospital General de Riverpole trataba la herida en la cabeza que recibió durante el altercado. Los vecinos del señor Morgan estaban también en la escena observando. Estaba observando, lo llevé a un lugar seguro y señalé las pruebas que parecían pertenecentes al crimen. En cuanto al señor Morgan terminó con el servicio de emergencia, le tomé declaración. Señor Morgan, estaba sacando la basura cuando oí unos pasos a aproximarse. No me dio tiempo a darme la vuelta para ver quién era. Me golpeó en la cabeza y lo último que recuerdo fue que me tambaleé y todo se volvió oscuro. Mi hija Charlotte May estaba durmiendo dentro. Cuando recuperé la conciencia, fui corriendo a buscarla. No la encontré. Y el señor Morgan no pudo terminar la frase y al investigar en su casa pude confirmar que se habían llevado a Charlotte May. El vecino trasero de Tony Morgan, Harold Levy, fue capaz de... De que... No puedo seguir leyendo. No me deje seguir leyendo. Básicamente lo de que decía el periódico. Ah, sí que no es que tengan mucha información. No. ¿Son todos los casos de secuestro que ocurrieron en el pasado? Parece que un agente ha marcado estas notas. Sé que Jennifer Margate es amiga tuya, pero no pienso volver a dejarla entrar en el pub. No después de que me acusara delante de los clientes. Tienes suerte de que no hiciera algo de lo que me acabase arrepintiendo después. No tengo reparos en cruzarle la cara a quien se lo merezca. Sé que aquí mandas tú. Pero me dejaste al mando por un motivo. Esa mujer está vetada de por vida. Lo siento si te ofendes, pero así es como me siento. Y no voy a cambiar de opinión. Me pregunto si algo está relacionado con Charlotte May. Hay gorras de policía tiradas por todas partes. Yo no veo nada. Vale, esta otra puerta se podrá abrir también con una ganzúa. No tengo ganzúa. Se acabó. ¿Y ahora qué? A ver, esta puerta de aquí... Ah, esta es la que tenía combinación. Pues nada, esta no. Y aquí no vemos la cerradura. Así que no podemos usar las llaves. Espera, abrir... Espera, abrir... Se podía abrir la... Esto. ¿Qué tiene que ser? Ahí estamos. Esta. A ver, ¿qué tenemos? Nada especial. Pero tenemos fichas. ¿Por qué hay tantas fichas por todas partes? Solo para escuchar música nada más. Tenemos quetitulado. Para escuchar música. Vale, hemos usado dos de las tres llaves. Y aquí no se puede abrir con una llave, pues esta puerta no. Y esto tampoco se puede abrir. Y aquí tampoco, no puedo salir. ¿Quieres? ¿Quieres y encontrarme aquí o por? Y esta ni siquiera se puede seleccionar, así que tampoco. Ah, falta, ya sé, el armario del baño. Se me había olvidado el armario del baño. No, 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 no. Vale, a ver qué es eso, la llave de... Un pasador de pelo, vale, ya tenemos otra ganzúa, creo. Ya sé qué uso le daré, pues sí. Más tabaco. Oh, venga ya, no me digas que no puedo salir. A veces este juego hace cosas muy raras. Ahora no puedo salir de aquí. Ah, espera. Tengo que hacer una foto. Vale, podría ser útil. Comprimido de óxido de... ...dilhidrógeno. Añadir un comprimido al agua para eliminar esos gérmenes. Vale, pues... Tengo otra ganzúa que me imagino que será para esta puerta. Tengo que hacer. Vale. ¡Suscríbete! 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 Esto es de la hija, el tablero de pruebas de la policía. ¿Qué? Los maquis atropellaron a un perro. Eso es lo que estaba matando. Tiene sentido. sentido. Y Levi estaba diluyendo gasolina, entre otras cosas. Catherine me lo dijo y no le hice caso, pero bueno. ¿Y esto qué es? Pruebas que no he visto. Con razón estoy dando palos de ciego. Uy, ¿está sonando el teléfono o algo así? Sí. Shirley cree que ese Larry podría estar involucrado. Debería mirar esto más de cerca. Vale, pero no debería antes contestar el teléfono. Este sitio es una mina de oro. Hola, The Crown Nest. William Crow, gracias a Dios. Me preocupaba que Shirley respondiera. Me llamo William Crow. ¿Qué puedo hacer por usted? Quería hablar con uno de ustedes ayer, pero perdí los streams. Soy el dueño de The Crown Nest. Pensaba que Shirley era la dueña. No, no, tiene la costumbre de decirle eso a la gente. Pero solo se encarga de dirigir el local. ¿Puedo hablar con usted, agente? Bueno, escuche, no quiero que Shirley se meta en líos, pero necesito soltarlo. La vi haciendo algo, a ver... Ayer cuando estaba cerrado. Ella se llevó algo de la sala de pruebas. No sé qué era. Y no me interesa encontrarlo, pero puedo decirle dónde lo puso. Interesante. Me promete que ella no se meterá en ningún lío. Tendré unas palabras con ella y se quedará ahí. Vale. Mientras me diga dónde está, creo que todo estará bien. Bueno, ¿por dónde miro? La columna por la... Me dio el puño la pasada noche. ¿Lo conoce? Vale. Espero que su mano esté bien. En fin, pusimos un cartel para tapar el hueco. Vale, está detrás de un cartel. ¿Puedo hacerme algún favor y no colgar mientras lo compruebo? Claro. Vale, pues vamos a ver. Detrás... Entonces hay un cartel tapando un agujero de una columna. Venga, vamos a mirarlo. Esta columna. Fragmento de cristal. Shirley robó esto de la sala de pruebas de la policía. ¿Por qué? ¿En qué demonios estaba pensando? Este no parece el comportamiento de una mujer inocente. Será mejor que le cuente lo que ha encontrado. Vale, pero... ¿Qué tiene que haber? A ver... Fragmento de cristal. Vamos a ver de qué... Qué cristal puede ser. Señor Crowe, ¿lo ha encontrado? Sí. Muchas gracias por decirme esto. Entre usted y yo, creo que Shirley Tramall. No quiero manchar el buen nombre del pub. Bueno, ha hecho lo correcto. Y es evidente que ha encontrado una manera de entrar en la sala. No me pregunte cómo. Si necesita un lugar para guardar las pruebas, puede usar mi armario en la habitación de su derecha. Muy amable por su parte, vale. Creo que pillaré ese código. Es... 8068, vale. 8. You've been a great help to us, Mr. Crowe. Thank you again. My pleasure, officer. And please... Go easy, honor. Good day, Mr. Crowe. Good day. Pues nada, 8068 es la clave. Impersonating an officer. I'm going to burn in hell for that one. 60 y... 8. Ahí estamos. ¿Vale? 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 Vale, eso ya lo he hecho. Supongo... ... ... ... ¿Esto irá en algún sitio de por aquí? Tampoco sé por qué estoy haciendo esto. Tengo una manguera. Una especie de tubería de repuesto. Bien. Tenemos aquí a un lado una ficha, otra ficha más. ¿Y esto sale de la habitación? Sí. Pues no sé lo que tengo que hacer aquí. Un barril de referencia me bloquea el paso a la sala de envío. ¡Ah! Lo que hay que hacer es sacar de aquí el barril de en medio. No. Aquí no. Ahora sí. Y esto debería ir ahí. Acoplado. ¿Y ahora qué? Pues no sé. Vamos a darle a la manivela a esta. A ver. Ese clic ha sonado bien fuerte. ¿Y ahora qué? Habrá que vaciarlo. Quizá vaciar el... Vale, conectado y lista. Tengo un don natural. ¿Qué ha hecho? ¿Vaciar la...? A ver. No. Vale, 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 vale. Creo que ya sé lo que va. Esto es... Esto es... Bravestones. Ahora habrá que vaciarla, pero no vaciarla desde aquí, sino vaciarla desde aquí. Si no, desde aquí. Que esta era la que no se vaciaba. Vamos a ver. Ahora sí. Tiramos toda lo que sea eso, la cerveza o... La bebida que sea. Y ahora el barril estará vacío. Eso es. Parece el pedido de suministros que acabo de destruir. Bueno. Espero que no fuera muy caro. Vale, son un montón de... Comprimidos de óxido y de hidrógeno. Cortezas de cerdo, mantillo de orejas, sidra, botella de river... Vale. Veamos si hay abiertas esas puertas. Venga, vamos allá. Las puertas que había que abrir estaban aquí, me parece. Sí, está abierta. Creí... Ah, el señor Morgan. ¿Qué deponeo está haciendo, señor Conway? Estoy buscando a Charlotte Mays. Le dije que no me detendría ante nada para encontrar la poesía. ¿Y la manera de hacerlo es colarse en el pub de Shirley? ¿De verdad quieres saberlo? No las tengo todas conmigo. Aunque podría hacerle la misma pregunta. ¿Qué está haciendo aquí, señor Morgan? Bueno, cuando le vi venir aquí, yo... No podía aguantarlo más. ¿Hacer qué? Dejar que otra gente actuara por mí. De brazos cruzados mientras mi hija... La responsabilidad de un padre es proteger a su progenie. Y yo... Debería haberlo hecho. Señor Morgan, no todo el mundo está hecho para esto. Sí, perfectamente comprensible. ¿Ves lo que le digo? No se atreve a decirlo. Sé que soy cobarde y doy pena. No creo que sea un... Bueno, entonces dígame de qué puedo hacer. Déjeme demostrárselo. Déjeme ayudar de alguna manera con... ¿Qué está haciendo exactamente? Si quiere ayudarme... Vuelva a casa y déjeme hacer lo mío. Pues sí, sería lo mejor. Robert... Por favor. Muy bien. El piso de arriba. Óbviamente, yo no puedo buscar. Quizá pueda arrojar algo de luz con esto. Vale, también podría ayudarle a subir. Vamos a tener que darnos prisa, señor Morgan. Venga. A ver, mientras se yo, Morgan, mira arriba. Pero es que él no sabrá lo que buscar. Otro sello. Sabía que Shirley era una ladrona. La verdad es que no me siento mal por esto. No se puede hacer más. No, esto solo era para el sello. A ver el destornillador. Que no va a servir para algo. Copa no, esto es una taza. Cigarrillos otra vez, como no. Un martillo. Otro martillo. Y soldadura, eh. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una cámara. No sé si podremos sacar la película o algo. No. Teléfono o nada. Bueno, vamos a seguir viendo la mesa, que lo dejamos a media. Por cierto. ¿Cómo está Shirley Downs? ¿Estuvo bajo tratamiento? Sí, el médico dijo que estaba bien. Lo mandará a casa hoy, más tarde. ¿Ella dijo quién lo atacó? No. No lo dijo. Bueno, gracias por eso. En cualquier modo. Eso es bien, Mr. Conway. ¿Y qué estoy buscando ahí arriba? Exacto, si tú no sabes. Cualquier cosa que parezca interesante, fuera de lo común. No sé si esto cuenta, pero... Hay una puerta cerrada aquí arriba, como no. ¿Qué tiene de extraño? Está cerrado, pero no hay donde meter la llave. Qué raro. ¿Algo más? Hay un panel al otro lado, si le sirve de algo. Parece que podría abrirse de alguna manera. Quizás. Déjamela a mí, encontraré una entrada. Diagrama de electricista. Interruptores detrás del escritorio. Ya casi he terminado de soldar los interruptores de debajo de tu mesa. Ya puedes usarlos. A ver, interruptores. Vamos a mirar primero los interruptores. Aquí hay una cerradura. No sé si con el destornillador... No. Y dudo mucho que con las llaves estas sirvan. Tampoco. ¿Dónde están los interruptores esos? ¿Dónde están los interruptores esos? ¿Dónde están los interruptores esos? No. No. Carta de racinamiento. 30 aniversario de Annabelle. Informe de ingresos. Bautizo. El libro de Annabelle que estaba esperando. Bueno, puedo adivinar lo que quería obtener de él. ¡Gracias! Pues no veo los interruptores que dice, debajo de la mesa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tengo que buscar? ¡Suscríbete al canal! 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 Probablemente no sea nada Pero pensé que Charlotte May Pudo haber estado en la casa de Lady Doe Pues sí, seguro ¿Ha visto a mi Charlotte? No, es posible que me haya equivocado Pues yo no estoy tan seguro No se ha equivocado ¿Por qué no me dijo la policía? No habrán encontrado suficientes pruebas Mira, sí sirve ¿O no me creyeron? ¿Cree que ella estuvo allí? Quizás Pero no tengo pruebas Lo siento Por eso continúo mi búsqueda Vale, tenemos el diario ¿Está todo bien? Sigamos, señor Conway Vale, día de decirle 20 de junio Anabel cumple 30 años este mes No puedo creer que hayan pasado 30 años Sí, oficialmente soy vieja Nunca pensé que acabaría haciendo esto A mitad de los 30 Pero aquí estoy Dirigiendo un pub que no es mío Y vendiendo cerveza a clientes Que no me gustan un pelo A mi futura yo Si lees esto Y sigues atrapado en esta pesadilla De darle a view Dentro de 30 años Hazme un favor Mi hermana pequeña Mi hermana pequeña está más Está más espabilada que yo ¿Por qué no puedo hacerme Un poco más Parecerme un poco más a ella? Recordatorio Hacer los carteles Contenido La caja fuerte de arriba Está fuera del alcance del personal Aunque yo no esté allí Nadie debe abrirla Bajo ninguna circunstancia Decirle a Adam El estresista Que cambie el cierre De la oficina Cuando haga la instalación eléctrica Parece que hay una caja fuerte Escondida en la habitación de allí Si Tenemos que intentar abrir el panel De alguna manera Aquí arriba no hay nada a simple vista Quizá haya Algo que pueda presionar por ahí De acuerdo Déjamelo a mi Vale Pues necesito seguramente El código de seguridad de Shirley Se ha cambiado a la fecha de cumpleaños de Annabelle Y aquí el diario Está mal Míralo Atraviesa el El cajón Bueno 20 de junio A ver Esto para que está roto Cable es pelado Puedo usar Esto A ver Este soldador me servirá Con esto Esto debería valer Venga vamos Veamos si los interruptores están conectados Pruebe de nuevo la puerta Creo que he conseguido abrirla A ver si es verdad Abierto ¿Por qué lo hizo? No será como lo hizo Puede echar un vistazo adentro Estoy casi seguro de que hay una caja de seguridad allí Estoy en ello Tenía razón Hay una caja fuerte Los ingresos del pub Imagino Probablemente sí Avíseme si encuentra la llave Lo haré Señor Conway Todo esto es un poco Ahora que estoy en ello Me siento un poco incómodo haciendo esto Venga hombre Déjate de tonterías ¿Quieres encontrar a su hija? Claro ¿Qué es más importante? Vamos a ver Seguiré buscando ¿Cómo se abre? Vale Hace falta una llave y una combinación Ya le di a la percha Pero no puedo conseguir Pero puedo conseguir otra Vale Perfecto Le lanzaré algo Estoy en las escaleras esperando ¿Qué le va a lanzar? Llave de tensión ¿De dónde ha sacado esto? No sé si... Ah no Tengo que ponerlo entre las dos rayas Supongo Ay Me pasé No conozco mi propia fuerza No se preocupe Intentaré buscar un código Vale Sabemos que el código Es la fecha No tenemos aquí El código de seguridad Se ha cambiado a la fecha de cumpleaños de Annabelle Y es el 30 de... Junio decía A ver si puedo De junio 20 de junio Vale Vale ¿Cómo se lo digo? Vamos a probar Ah vale Se lo tengo que decir Lo que no sé Primero voy a mirar Cuántos números son Uno Dos Tres Cuatro Vale Son cuatro números Vamos a probar Dos Cero Cero Seis Seis No No Tres Tres Dos Tres ... Dres Tres 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 en inglés, que está al revés. Vamos a probar al revés. 0-6-20. No, tampoco. Vamos a probar 1-9-2-4. ¡Nos estamos! Vale, no era la fecha del mes y el día, sino el año. El año de nacimiento, 1924. Vale, vamos a forzar la cerradura, señor Morgan. Vale. Vale, no sabe cómo forzar una cerradura. Ve la horquilla. Ya. Put that to one side. The other thing you have is called a tension wrench. Ok. Insert it into the lock near the bottom. Venga, venga. I've done that. Now this next part requires some patience. Oh dear. Put the coat hanger above the wrench and put it to the back of the lock. We're going to navigate around the lock by feel. I'm not sure this is something I can do, Mr. Conway. Ay, no sé si podré hacerlo. Just try to be slow. Ok. Venga, halos, que es fácil. Ah, bueno, lo tengo que hacer yo. Aquí. I'm sorry, it slipped out. No to worry, just start again. Mr. Conway, I really don't think I can do this. Trust me, yes, you can. Fine, I'll try again. Si, cada vez que fallo me va a hacer todo este jaleo. Perhaps start again. Ok, I'm ready. Let's try again. Perhaps start again. Sorry, that's my fault. Start again. Okay. I'll try. Si, el truquito este de hacerlo así. First one down. Okay, I'm ready. You need to move the pick to the back of the lock. There are problems. Sorry. That's my fault. Start again. Okay. Keep going. All right. Second pin down. Okay. Segundo. Perhaps start again. Okay, I'm ready. Perhaps start again. Sorry, that's my fault. Start again. All right. Perhaps start again. Okay, I'm ready. That's three down. You're almost there. Son cuatro. Es la primera cerradura de cuatro. Let's try again. Okay. Perhaps start again. Okay. I'll try. Perhaps start again. All right. Let's try again. All right. Sorry, that's my fault. Start again. Okay. I'll try. Abierto. No lo creo. Lo consiguió. Abierto. Echemos un vistazo dentro. Dios mío. A ver. Creo que esto puede ser lo que está buscando. Es pelo. Es pelo. Quizás. Y sangre seca también. Es una linterna, ¿no? Significa esto que... No lo entiendo. Es el arma y tiene sangre. ¿Sabría que esto estaba aquí? Puedo preguntarle que yo no lo hice. ¿Qué significa esto, señor Kong? Ah, no. No es un... Podría significar cualquier cosa. Es mejor no sacar conclusiones precipitadas. Al menos hasta que no pueda examinarlo bien. Vale, es un catalejo. Es uno de los que tenía la vieja. Echaré un vistazo. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Ah, es el trozo. Por eso se llevó Shirley el trozo de cristal. Va en el catalejo. Encaja a la perfección. ¿Dónde está mi hija, señor Kongway? Prometió que la encontraría. Hombre, tampoco... Descubrámoslo juntos. Después de investigar el pub de Shirley, parece bastante claro que es una mujer de moralidad cuestionable. Sí. El fragmento de cristal que encontró la policía coincidía con la perfección con el del pequeño telescopio. Seguro que es el arma que usó para golpear a Tony Morgan. Pero no encontré ni rastro de Chattel of May. Esta es mi última oportunidad. Necesito saber unas cuantas cosas más antes de acusar a Shirley de nada. Vale, vamos a ver si puedo hacer esto. Dios, este tiene cuatro. Va a ser una locura. Bueno, da igual. Voy a pedir... Pido las pistas y ya está. Shirley usó el telescopio de Lady Boyle para espiar a los Morgan. ¿Hay alguna prueba que la sitúe en casa de Lady Boyle la noche en que se llevaron a Charlotte May? No sé si esto puede ser. Rastro de Tierra May. No encontraron la escena posible del calzado. A ver, quizá otro sea más fácil. Este de dos. ¿Puede que el vaso se hubiera roto de otra manera? La única prueba de que hubo un intruso en el pub de Shirley Downs es un vaso que se pudo haber roto durante el ataque. ¿Es posible que no hubiera ningún intruso? Pues sí, posible. ¿Es posible que los vasos se hayan roto de otra manera? Vamos a ver. Ajá, va a ser esto. A ver. Puede ser... Puede ser... Este no. Este lo voy a devolver para aquí. Puede ser que el vaso se cayera pulsando el botón. Dice que los vasos que queden, que se caigan cuando suene. Ya vimos que sonaba el... Pulsando un botón sonaba el timbre y pudo hacer que el vaso se cayera de esa manera. Voy a poner ese. ¿Y qué otra cosa puede tener que ver? Lista de vetados. No sé si esto tendrá que ver. A ver. No. Al menos estos dos, no. No. There must be some small detail. Tampoco. No, la verdad es que no tengo ni idea. Shirley used Lady Doa's telescope to spy on the Morgans. Is there any evidence that places her in Lady Doa's home on the night that Charlotte May was taken? Esto podría ser una de las cosas que demostrara, pero claro. No sé. Shirley used Lady Doa's telescope to spy on the Morgans. Is there any evidence that places her in Lady Doa's home on the night that Charlotte May was taken? Uy, ¿esto por qué está aquí? Estoy seguro de que todo lo que queda en el tablero es relevante. Vale, todo lo que queda en el tablero es relevante. Pero sigo sin tener ni idea. Puede adaptar. A ver, pero el... Estas tabletas, las de... Óxido de hidrógeno. Esta tiene que ser con esta también. A ver... Esta puede ser una... Y... Perdida de consciencia. Puede ser esto lo que usó... Para dormir a Charlotte May. Para dormir a Charlotte May. Y ya no sé más. Hilos de un jersey azul no identificado de la víctima. Quizá pertenecía al asaltante. Y de aquí que ponemos a enganchar a él. Y de aquí que ponemos a enganchar a él. Anillo principal uno, dos y tres. Es que esto está complicadísimo. Ah, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Voy a pillar las... Las pistas porque es que si no es imposible. Mira, al menos acerté con los grupos. Este va en el grupo tres. Esto va en el grupo uno. Y esto dos en el grupo dos. Y de aquí que podemos poner. Digo, se me ocurre. Es esto. No. Ni idea. Vale, Larry está embaleándose. Eso estaba bien. Larry vino borracho y... Y 22 de junio. Y de aquí... Este, este lo tenía bien. Este también lo tenía bien. Este también lo tenía bien. Vale. Vale. Solo faltaría este, creo. No, este no. Bueno, estos no están conectados. A ver. Estos son correctos. Pero... Go. Ahora. Hasta con pistas es complicado Según la policía, Sherry tenía acceso al mismo tipo de cuerda y una especie de cloroformo Si lo comparamos con el telescopio como arma del ataque, creo que tenemos los medios que necesitamos Puedo incluso situarla en la ventana observando a Charlotte May minutos antes que se la llevara He pasado mucho tiempo observando a los McKee y a Harold Levy Es Shirley Pues mira, ¿quién ha sido? Tiene que ser Dios santo, espero que no sea demasiado tarde Es hora de reunir a mis vecinos y compartir mis sospechas Pondré fin a esto de una vez por todas La acusación Estaba llegando al final de mi investigación y no sabía si Catherine me volvería a dirigir la palabra Le había prometido a Tony Morgan que encontraría a su hija Y me había traicionado a mí mismo durante el proceso Quizá debería haber escuchado a Catherine y haber dejado este caso a la policía Quizá Tony Morgan no necesitaba mi ayuda Quizá Tony Morgan no necesitaba mi ayuda Quizá le he fallado a todo el mundo Solo el tiempo lo dirá Y Shirley Downs es la clave Catherine, gracias por venir a ver si la hija le ayuda Te prometo que no te haré perder el tiempo ¿Qué quieres? Por favor, entra Ah, le voy a enseñar todas las pruebas ¿Entonces por qué te viste? Es mi trabajo seguir todas las pistas Venga, pues entonces, por favor Quiero enseñarte lo que he estado trabajando estos últimos días El último día me prometiste que no investigarías más Por favor, papá, no me hagas quedar en ridículo Aquí viene el plato fuerte Gracias a todos por venir Supongo que me imaginaban por... Se imaginan por qué les he pedido que vengan En resumen, para hablar de la desaparición de Charlotte May Y también disculparme Con todos y cada uno de ustedes Seguro que ya sabrán que he estado investigando Todos los posibles cabos sueltos de la desaparición de Charlotte Y eso ha implicado seguir... Nos ha estado espiando Una interrupción Interpreté un poco burda, pero sí Eso es ilegal, ¿no? No he incumplido ninguna ley Bueno, asegurarle Según lo vemos nosotros Esto es una invasión de la privacidad Usted es agente de policía ¿Cómo puede permitir esto? Hacer preguntas no es ilegal, señora Magny ¿Y a llenar una morada? ¿Qué le parece eso? ¿Quiere presentar cargo, señor Levy? Hay un delincuente a la fuga Eso es lo que debería preocuparnos Deje que el señor Conway hable Me gustaría ver a dónde quiere llegar Bueno, ahora que me he disculpado Hablemos de lo que he descubierto Vale, va a hablar con todos Y va a dejar para el final La secuestradora Pero bueno, entonces da igual el orden Gracias por dejar mi inspeccionador su hogar Pero quizá debería Fijarse mejor en quién contrata Para limpiar su propiedad Qué bueno es ver las cosas en retrospectiva No creo que haya tenido nada que ver Con la desapreción de Charlotte May Lamento que hayan interrumpido Irrumpido en su vivienda Una vez más lo siento Porque se ha visto envuelta en todo esto Agua pasada, señor Conway Vale, Harold Harold Levy Sé que no le caigo especialmente bien Pero puedo soportarlo Usted mismo lo dijo Mientras pague el alquiler a tiempo No tendremos problemas En el futuro Estaría bien que ofreciera Esa cortesía Con los vecinos que están pasando Por dificultades No todos los problemas Se solucionan con la fuerza Creo que le debe Al señor Morgan una disculpa Aparte de eso No tengo motivos Para creer que sea Capaz de cometer Algo como el secuestro de una niña No tengo nada más que decir de usted Pues menuda pérdida de tiempo Y Annabelle y Theo Es evidente que ambos Tienen sus propios problemas personales Con qué derecho hace esa afirmación Señor Conway Y deberían haber avisado De que habían atropellado a un perro Nos habría ahorrado mucho tiempo Y quizá a estas alturas Ya habríamos encontrado a Charlotte Pero no tengo motivos Para creer que ustedes Se llevarán a la niña Se la habría dicho Si lo hubiera preguntado Sí No tengo nada más Que decir sobre ustedes dos Vale y queda Por último Llegamos a Shirley Downs La segunda víctima De nuestro atacante Antónimo Un atestigo totalmente Inocente Que estaba presente La noche En que se llevaron A Charlotte May La coartada perfecta Si no fuera porque Todo es mentira ¿Qué? No Todos ustedes vieron Lo que me pasó Shirley por favor Ahorrarnos el teatro ¿De qué está hablando? No tengo ni idea Annabelle Te lo aseguro ¿De qué demonios Está hablando Señor Conway? Joder Lo sabía Nunca nadie había sospechado De ti Yo no tengo nada Que ver con la desaparición De Charlotte May Lo juro Señor Conway Creo que podría haber Cometido un error Joder ¿Te importa? Por favor Creo que es hora De que hablemos Con la señora Downs A sola ¿Podría salir de la habitación? Creo que debería quedarme Es mi hermana Y necesita mi... Por favor No Todos los demás Tendrían que irse Creo que es mejor Que usted se vaya también Señor Morgan No se preocupe Le pondría el corriente Esta noche En cuanto sepamos más Todo irá bien Annabelle Están cometiendo Un grave error Tú haz solo Lo que dice El policía Usted también Señor Levy Ni hablar Por nada del mundo Me perdería esto Lárgate ya El chiflado Esto es lo que querías ¿No? Qué tremenda decepción Buen trabajo Señor Conway Shirley Por favor Tome asiento ¿Por dónde empiezo? No sé de qué va esto Pero Creo que ha cometido Un gran error Perdón ¿Puedo hacerle entrar en razón? Creo que deberíamos oír lo que tiene que decir Esto es ridículo Si no tiene nada que ocultar Seguramente querrá aprovechar la oportunidad de probar su inocencia Vio cómo me atacaban Eso demuestra que el secuestrador sigue ahí fuera Bueno Empecemos por ahí Está bien No sé qué decirle Fragmento de cristal y catalejo es lo mismo Mira, ahí le llaman catalejo Ya no le llaman telescopio ¿Cómo explica esto? Mejor me explica usted cómo lo ha encontrado Sin infringir ninguna ley Ya hablaremos de eso Pero ahora estamos con usted No tiene nada que decir No tiene forma de salir de esta Shirley No me está escuchando No fui yo Vale Fragmento de cristal ¿Qué se supone que es eso? ¿Por qué no me lo dice usted? Lo encontré en su pub ¿Y qué? Un montón de gente va allí a beber todos los días Rompen vasos No sé qué tiene de especial un cristal Puede que tenga razón Pues ya está Pero no creo que el señor Crowe piense lo mismo Me dijo que se lo había llevado del depósito de pruebas de la policía Demuéstrenlo Eso intento Seguro que el señor Crowe querrá testificar Pasemos a otra cosa ¿Qué tiene que decirte al respecto? Ha estado observando Annabelle tenía razón Ha invadido nuestra privacidad ¿No es lo que quería? ¿De qué habla? Que todos vieran esa farsa Todo este asunto del supuesto intruso Lo tenía todo planeado Qué ridiculez ¿Cómo iba a hacer eso? ¿Y por qué? Lo hizo para que Tony Morgan le viera como una víctima Y no como su atacante Yo también lo vi Admito que estuvo usted muy convincente Se lo está imaginando todo, señor Conway Usted no tiene ninguna prueba Bueno, eso ya lo veremos Sigamos Supongo que eso es todo Catherine ¿Te parece suficiente lo que has oído para arrestar a la señora Downs? Lo siento, pero no son pruebas concluyentes Tiene razón No son pruebas concluyentes Bueno Supongo que me equivocaba Debería haber seguido mi instinto Y haber acusado a Annabelle ¿Qué? Siento haber hecho perder el tiempo Catherine ¿Puede decirme si Annabelle sigue por aquí? Espere, señor Conway ¿Qué le hace pensar que Annabelle ha tenido algo que ver con esto? No debería decirle nada Pero Todas esas noches que Theo estaba afuera actuando Nadie puede confirmar dónde estaba ella Y por otro lado está el asunto de Bueno Como he dicho No debería haber hablado esto con usted Disculpe Espero que esto sea suficiente para arrestar a su hermana ¿Qué es? Vale Yo escondí el telescopio en mi caja fuerte Pero Lo hice por alguien Diga la verdad, Shirley O dé por terminada esta conversación Está bien Confieso que golpeé al señor Morgan Pero le juro Que creía que era otra persona Annabelle no tuvo nada que ver con esto ¿Dónde está Sherlock? Yo no me la llevé Por eso escondí el telescopio Para que la policía no sospechara de mí No tiene ningún sentido Yo no me he llevado a Charlotte May Vayamos al grano Es muy importante que sea claro Vale, otra vez lo mismo El catalejo Usted se llevó el trozo de cristal del depósito de prueba Sí, porque demostraba que yo había golpeado al señor Morgan Pensaba que era Harold Levy Vale, ¿y el catalejo? Fingió que la atacaron Necesitaba que creían que el secuestrador seguía ahí fuera Y no podía confesar lo que había hecho A riesgo de que pensaran que yo me había llevado a Harold Eh, Dreamer, muy buenas, ¿qué tal? Lo tienes en el punto de mira Está bastante bien Excepto la parte de De enlazar las pruebas A mí me pareció muy complicado Súper complicado Pero la parte de que De hablar con la gente Y la parte de meterse en las casas Y de los puzzles que hay dentro de las casas Para pillar las pruebas Esa parte está bien Pero eso Una vez que tienes todos los Todas las pruebas Y las tienes que enlazar Uff, súper complicado Por lo menos para mí Menos mal que te dan pistas Y al final Puedes Puedes sacarlo Porque si no te dieran pistas A mí me parecería imposible Pero bueno Está jugable Está bien Se puede jugar A ver, el telescopio Fue el arma No Lo cogí del pasillo De Lady Boyle Vi que tenía una aventura Con mi hermana Desde la ventana De Lord Boyle Estaba muy enfadada Y Me excedí Y luego la foto Lo que falta Atacó a Tony Morgan Ya se lo he dicho Pero me creía que era Harold Levy Lo vi besando A mi hermana Anabel Una mujer casada La esposa de Theo Creo que a estas alturas Ni usted misma sabe Distinguir la verdad De la mentira No Bueno Bueno La encerró en el sótano De Lady Boyle No diré una palabra más Me empujó con la silla Y fingió que me había atacado Para despistarme Se lo está inventando todo ¿Dónde está Charlotte May? Ella sí lo sabe Ha sido ella ¿Es suficiente para arrestar a la señora Downs? Sí, creo que sí Entonces creo que es todo Lo que necesitaba oír Catherine ¿Podemos hablar? Pues no estoy muy seguro Si dice la verdad o no No estoy muy convencido Pero bueno Están todas las pruebas ahí Parece que después de todo Habrías descubierto algo Sí Terminemos con esto Un momento A ver Ahora sabes lo que estaba haciendo Lo que he tenido que hacer Entonces, ¿qué problema hay? Con un poco más de tiempo Seguro que Shirley acaba confesando Donde está Charlotte May Puedes arrestarla Eso es bueno Me mentiste Traicionaste mi confianza Después de haber hecho una promesa Sí Me alegro de que tengas razón De veras Pero Esto no cambia Tu manera de proceder Vale, hubo momentos En los que sabía Que estaba cruzando la línea Pero Hablaré más tarde Con el señor Morgan Para ponerle al corriente De lo que hemos descubierto Significaría mucho Para mí Que estuvieras a mi lado ¿Qué me dices? No, papá Uf Lo siento mucho Queda arrestada Como sospechosa Del respeto de Charlotte May Y por intentar Autorrealizar Una investigación policial Tiene derecho A pronunciar el silencio Al final Va a salir mal La cosa Va a salir mal La cosa La relación con su hija Se ha roto Pero Vos Era Cosa de fuerza mayor Era para encontrar El El secuestrador De la niña Shirley ha confesado Casi todo lo que le he preguntado Pero Se ha negado A darme La ubicación De Charlotte May Ojalá siga viva Está fuera de mi alcance Ya es cosa de Katherine He llegado al final De mi investigación Pero ¿A qué precio? Exacto ¿A qué precio? Sigue desaparecida Seis horas más tarde Le prometió al señor Morgan Que le devolvería Este broche Cuando encontrara Charlotte May Por ahora Tendrá que valer Con la noticia Del arresto de Shirley Pues Tendré que recoger El broche Supongo Ahora que todo está Dicho y hecho Supongo que tendré Que limpiar esto ¿Limpiar? No sé ¿Qué tengo que hacer? Todos eran inocentes Todos Salvo Shirley ¿Cómo consiguió Ocultar a todo el mundo Quien era realmente? Incluso su hermana ¿Y estas flores? Esperaba regresar Con el señor Morgan De la mano de su hija Y no esta expresión sombría ¿Y qué es lo que hay que hacer ahora? No hay un objetivo ¿Ya puedo salir? Sí Vale Supongo Solía recorrer estos muros Y preguntarme ¿Qué clase de vecinos Vivían cerca de mí? Ahora lo sé muy bien Ay, por aquí no El ascensor Supongo que habrá que ir A casa de ¿Cómo señalará Se tomará el señor Morgan Estas noticias? Ha sufrido bastante Supongo que habrá que ir A la casa de Tony Morgan No hay rastro de Catherine No hay rastro de Catherine No va a venir A lo mejor está dentro Hola señor Conway Señor Morgan ¿Cómo está? Todo lo bien que uno podría estar en mi lugar Supongo Tengo que decir Que no lo esperaba tan pronto Le pido disculpas Pensé que querría estar al corriente De las novedades Sobre Shirley Downs Obvio que sí ¿Por qué no pasa dentro Un momento y Por favor entre Puede dejar sus cosas ahí Si lo prefiere Colocar objetos En resumen Todo ha ido bien Ella ha confesado Bueno no del todo Pero Tengo motivos para creer Que confesará ahora Que está detenida Ha confesado Que le golpeó en la cabeza Y que fingió Que la atacaron Hemos encontrado el arma Y La lista continúa ¿Y qué hay de mi hija? Claro eso es lo importante ¿Dónde está la hija? Se ha negado a reconocerlo Firma rotundamente Que no fue ella Pero dice que ha confesado Que fue ella Quien me golpeó Creo que la historia No termina ahí Jura y perjura Que se pensaba Que estaba creyendo A Harold Levy ¿Qué? Ok No sé a qué viene eso Yo tampoco No tiene sentido ¿Dónde está mi hija Señor Conway? Señor Morgan No me detendré Hasta que la encuentre No he sido justo con usted Le comprendo Soy yo quien debe disculparse Le dije que encontraría a su hija Y hasta ahora Le he decepcionado en ese sentido Ha hecho todo lo que ha podido Disculpe mis modales Por favor Siéntese conmigo Quiero una taza de té Señor Conway Uy ¿Esto qué viene? Cuatro azucarillos ¿No? Sí Eso es Siéntese en casa Volveré en un momento Ya verás Ya verás Que al final Va a ser el padre O algo así Que va a encontrar Una pista aquí ¿Cuánto tiempo Lleva viviendo En Dahlia View? Sí Unos cuatro años O sea Unos cuatro años Ah mira Otra 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 Me he traído el broche Que encontré en la escena del crimen Vale Ay por qué no puedo salir de aquí Este juego a veces se atasca Ah espera Espera Aquí hay algo Manivela Ya verás Ha sido el padre Ha sido el padre Al final Pero qué demonios Esa no es Charlotte May Esa no es Charlotte May Es una chica diferente Vale Este fue el que secuestró A la primera niña Con el broche de Charlotte May Este fue el secuestrador Que vimos Al principio del juego Qué fuerte Charlotte May En el sexto En su sexto cumpleaños Otra niña Este tío está secuestrando niñas Por todas partes ¿Qué es esto? Falta otra foto más Se va a dar cuenta Se va a dar cuenta He dicho que espero Que el broche Le haya sido de utilidad No he podido descubrir Si guarda alguna relación Con algo ¿Va todo bien Señor Conway? Parece un poco Desconcertado la foto Sí estoy bien Vale Creo que será mejor Que no me tome ese té Siento las prisas Pero acabo de acordarme De que tengo que llevarle Unas pruebas a Katherine Me estará esperando Ay Tenía seis años Cuando se hizo esa foto Qué edad tan inocente ¿Verdad? Charlotte no era consciente Del peligro Como aquel entonces No como usted y yo En algún momento Todos crecemos ¿No? Tendrá que disculparme Pero De verdad tengo que irme Seguro que se siente bien Señor Conway Le noto bastante incómodo ¿Será por algo que he hecho? Como le decía Katherine Me estará esperando Ya se ha dado cuenta Ya verás No me va a dejar salir ¿Sabe qué? Pensaba que había tenido cuidado Ya está Ya se dio cuenta Pero su forma de pensar Es usted muy listo Señor Conway Muy a su pesar Ay 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 Es gracioso Yo Me he pasado los últimos días Preguntándome ¿Quién demonios Querría atacarme? Estaba tan confundido Como el resto Parece que todo Ha sido un malentendido ¿Alguna vez había Oído algo tan raro? Iba a irme De esta ciudad Esa noche Que le dejé En el sótano De Los Doer Que la dejé En el sótano Todo estaba saliendo bien Estaba sacando La basura Y entonces Bueno Shirley Downs Sigue viva ¿Verdad? De veras me alegro De que se decidiera Investigar El misterio Me estaba comiendo Por dentro ¿Sabe qué? Le he estado observando Trabajar Estos últimos días Le he visto Hacer trizas Las vidas De nuestros vecinos Uno por uno Colaborar con usted En el pub de Shirley Después de haberle visto En la casa de Lady Boer Ha sido muy entretenido A ver ¿Qué puedo hacer? Subirme A la silla No llega Es gracioso Pero me dieron ganas De participar Pero obviamente No podía Por lo que recuerdo Sí que llegó a argumentar Un par de cosas Con los puños Casi me pillé Aquella noche ¿Sabe? En el sótano De Lady Boer Tan cerca Y a la vez tan lejos ¿Sabe qué? Nunca había visto Tenido que revisar Uf Tanto mis pasos Pero después Tuve que extremar Las precauciones Se puso a llorar Cuando me vio Creo que me estaba viendo Por primera vez En todos los sentidos ¿Quién? ¿Se refiere a La niña que Otra porro ninja Que se ha llevado? Vale Vamos a ver Sigue viva Sigue viva La niña ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué hace esto? No me deja hacer nada Charlotte May Tenía seis años Cuando Verá Verá Después de tantos años Dejan de parecer niños ¿Sabe? Dios santo Era de más años mayor Para recordarle A la verdadera Charlotte May Y por eso Esta no es la primera vez Que lo hace La primera vez Me temblaron las manos Fue un desastre Señor Conway Me daría vergüenza De que me hubiese visto Lo dice como si ya no significara nada Para usted Ella lo es todo Para mí ¿Ha perdido la cabeza? Se acabó la charla Señor Conway Créame No quiero hacer esto Pero No puedo hacer nada No me deja hacer nada No creo que me mate No ató a esa niña por nada Si fuera simplemente un asesino No la habría dejado allí abajo con vida Tiene otros motivos ¿Qué le hace estar tan seguro? Creo que usted quería ver en ella a Charlotte May Quería creerlo Hasta el final Bueno Se ha dado cuenta de todo ¿Qué le ocurrió a la verdadera Charlotte May? Tiene una hija Señor Conway Usted sabe cómo va Tiene una responsabilidad Debe un deber Protegerla A cualquier coste ¿Qué pasó? Dejé la puerta Dejé la puerta Del bancón abierto Aparte la vista de ella Un solo segundo Vivíamos en la quinta planta Vale Este no es el secuestrador del principio Es el padre de la niña Que secuestraron al principio del juego Vale Y como le secuestraron a su hija Él se ha dedicado a secuestrar hijas Otras niñas de otras personas ¿Dónde está la niña? Está a salvo Eh... A ver... ¿Dónde la secuestro? ¿Dónde la secuestro? ¿Dónde la secuestraron? Tiene un par de días Cuando entraba y salía del patio A Charlotte Le encantaba jugar ¿Qué pensaría la verdadera Charlotte May de usted? No vuelve a pronunciar su nombre ¿Cree que estaría orgullosa de lo que ha hecho? ¿Y qué pasa con esa niña? Todos la están buscando No se saldrá con la suya Ya han arrestado a Shirley Nadie la buscará Y nadie le buscará a usted Ahora, por favor, pare Está empezando a hacerme sentir incómoda No querrá que le recuerde así Nada de eso importa Quédese quieto Por favor, no lo haga Sé que es un hombre razonable, señor Morgan Sé que no quiere hacerlo Créame He intentado cambiar lo que soy Pero no puedo La hija Sí, la hija Me gustaría hablar con usted Ah, le dio Lo que no sé Si es algún tipo de veneno O solo para dormirlo No una palabra, señor Conway La anestesia La anestesia Es anestésico Surtirá efecto muy pronto Vale Escapar, salvarte No le hagas daño Le está esperando Pensaba que estaría aquí Por favor, no le hagas daño Por favor, no le hagas daño Sálvate Por favor, ayúdame, Wanda A ver No sé Vale, a ver No puedo llegar a la silla Si no ha visto a mi padre ¿Qué hace su cámara en su casa? ¿Y su bolso? Señor Morgan Ay, hasta acá a la hija también Ayúdame, Wanda Ah, no sé si ya va a llegar Ay, no llega No llega Pero seguro que la hija ganó Ella es más joven Y además es policía No llega Ambulancia, sí La hija ganó A ver, llegó la silla de ruedas Ahora, sí Arresto de Tony Morgan Seis horas más tarde Pues sí que le ha durado el anestésico ¿Sabes dónde está Catherine? Ah, ni responde este, ni nada Vale, la casa Ah, no responde El señor Levi, este Ah, no puedo ir para atrás Pues nada, lo único que me queda Ir al final Ah, que estaba fuera Mira, ahí está la hija Catherine ¡Papá, estás bien! Estoy bien Gracias a Dios Yo Me imaginaba lo peor Yo también ¿Qué ha pasado? Quiero decir ¿En qué me he metido? Si te soy sincero Yo mismo estoy tratando de descubrirlo todavía Shirley decía la verdad Eso parece Investigamos la casa Lo habríamos descartado como sospechoso Está No, está vivo Se lo han llevado a la comisaría Queremos saber si ha hecho esto antes No te gustará la respuesta Podrías haber sido tú Podría haber sido cualquiera de nosotros Papá Escucha Papá Escucha Yo No, Catherine Lo siento Yo también Es gracioso Yo He vuelto porque Una parte de mí sabía que tenía que haber Hecho esto Necesitaba demostrarme a mí misma Que no necesitaba ninguna ayuda De dar palo a la astilla Sí, es que son iguales los dos Tengo que preguntarlo ¿Habéis encontrado a Charlotte May? Está Ven conmigo Ah, la encontraron Ya verás cómo está viva Está bien Charlotte Este hombre es Robert Conway Te ha estado buscando durante días ¿Estás bien, cariño? Ya estás a salvo No tengas miedo Catherine te cuidará Solo será un momento Volveré, no te preocupes No ha dicho una palabra desde que la encontramos Pensaba que Toni Morgan era su verdadero padre Ni siquiera sabía que No lo pienses más Bueno ¿Y ahora qué? No tiene hogar Eso me recuerda Se la llevaron de una escuela de St. Mark No creo Uf No creo que hay muchas escuelas en las que Se haya desaparecido una niña Podemos empezar por ahí Imagino que querrás ayudarnos No No Yo Quizás sea mejor dejárselo a los profesionales Me gustaría que me ayudaras Y a mí también Uf, qué giro ha dado al final el juego El final sí que me ha gustado El juego no está mal En cuanto a la recogida de pistas y todo Pero luego al enlazar las pistas Me ha costado muchísimo Menos mal que el juego te ayuda Porque si no No, no creo que lo hubiera conseguido No